¡Heyo! ¿Qué onda vanita? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo videíto en el canal. Esto es algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Realmente es la primera vez que hago un video en VRChat para la banda. Estas son preguntas y respuestas que ustedes hicieron en una publicación en YouTube. Así que pues bueno, voy a estar respondiendo sus preguntitas. Antes de empezar quisiera presentarme ya que somos muchísimos más de los que éramos cuando empecé a hacer videos. Y pues bueno, para todos yo soy Jack420. Bienvenidos a todos a mi canal. Soy un VTuber. Actualmente hago directitos acerca de Rublox. Casi cualquier juego de defensa de torres. Más que nada enfocado en Alistar Tower Defense. Para los que me conocen saben que cambio de avatar cada 2-3 días. Entonces voy a estar cambiando de avatar constantemente. Este es mi avatar oficial. También pueden verme con diferentes avatares. Y que no les sorprenda realmente. Solo son pixeles. Solo es un avatar. Solo es eso. Nada más. Bueno, para empezar con el videíto quiero mandarle un saludito a todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias Chafretos por andar por aquí. Gracias a todos ustedes por ayudarme a llegar a los 1500 suscriptores. Para algún día poder compensarles todo lo que hacen por mí. Muchísimas gracias a toda la bandita de Trovo. Que siempre están todos los directos y no faltan ni un día. En serio, ustedes son todo para mí, nenes. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, comenzamos. Ok, la primera pregunta que tengo es de Tatiana. Dice, tres preguntas. Uno, ¿harías una colaboración conmigo? Este, claro. Estaría súper chido hacer una colaboración contigo. Dos, ¿qué piensas de Argentina? Me conozco a Argentina. Me gustaría mucho ir. Tengo amigos allá y con amigos me refiero a gente que he conocido en internet. Que es, pues, para mí son mis amigos. Es un lugar que me han comentado que es muy frío en épocas de invierno. Y, wey, me mama el frío, entonces me encantaría visitarlo. ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, mi comida favorita es el sushi. De hecho, tengo en mi brazo izquierdo tatuado unos rollos de sushi. Tito me pregunta, ¿en algún momento te cambiarías de plataforma para hacer live y aquí solo subirás videos? Ah, pues, realmente no creo cambiarme de plataforma para hacer live. Ya que yo hago directos en tres plataformas diferentes. Yo hago directos en YouTube, en Provo y en Twitch. Actualmente estoy en las tres, entonces tú puedes verme donde tú quieras. Realmente donde más me apoyas viendo mis directos, pues, es en YouTube. Y es la plataforma a la que más les estoy dedicando tiempo. Pero no creo que deje de hacer directos en YouTube. Al contrario, creo que los directos en YouTube van empezando, van empezando a surgir. Y tal vez en un tiempo sea la plataforma perfecta para estar haciendo streamcitos. Así que aquí nos veremos durante un largo tiempo, Chaparrito, no te preocupes. ¿Seguirás haciendo videos por más años o en algún momento no tan lejano dejarás de subir videos? No creo que deje de hacer videos, al menos no pronto. Literal, yo vivo de esto. Entonces, pues, digamos que este es mi trabajo. Así que, no, no te preocupes. No pienso dejar de hacer videos pronto. Daniel me pregunta, ¿en algún momento te comprarás otra cámara o seguirás siendo VTuber? Esta es una pregunta muy chida porque, para los que saben el contexto, yo antes hacía directos con cámara. De hecho, les voy a dejar aquí una pequeña escena de cuando yo hacía directos con cámara. Realmente yo no tengo ningún problema en que conozcan mi cara. Mi cara está en mis redes sociales y está en mis primeros videos de YouTube. Van a checarlos, están aquí en el canal. El problema es que mi cámara se cayó. Hace mucho tiempo mi cámara se cayó. Y se rompió. Y literal, ya no me dio para comprar otra. Se me hizo un desperdicio totalmente de dinero gastar en otra cámara. Hoy en día solo prendo mi computadora, pongo mi avatar, empiezo directo y empiezo a jugar con ustedes. Así que se me hace muchísimo más práctico que tener una cámara. Buenas me preguntan, ¿tienes mascotas? Sí, tengo una mascota. Tengo un gatito. Se llama Orión. También les voy a poner una fotito aquí de él. Tengo tres años con él. Yo lo encontré en la calle. Literal, era un día que estaba lloviendo. Estaba lloviendo muy feo. Y pues me lo encontré en la calle. Era un bebé, cabía en mis manos. Literal, cabía en una de mis manos. Y pues como lo encontré llorando en el suelo, todo mojado, lo puse en una cajita. Y me lo llevé a mi casa. Y no sé. A la semana después me encariñé mucho con él. Y hasta el día de hoy sigue conmigo. Y lo quiero mucho. Como si fuera mi hijo. Thor me pregunta, ¿de qué país eres? Soy de México. ¿Te has inspirado en un youtuber? Sí, me he inspirado en varios youtubers. Principalmente en un youtuber al que le tengo mucho cariño. Que se llama Lechu. Además de, por ejemplo, King Luffy y Blamspot. Son personas que se dedican al medio en el que yo estoy trabajando. Que se dedican a All Star. Pero sí, sí me he inspirado en alguno que otro. ¿Cómo empezaste a streamear? Bueno, yo empecé a streamear en el 2018. Fue mi primer stream. Literal, yo compré mi computadora para la universidad. Y quise hacer directo. Mi internet no me lo permitía. Pero empecé a grabar mis propios videos en diciembre del 2019. Y en 2020 empecé a hacer directitos. Con un internet un poco mejor. Y pues, aquí estoy. ¿Has pensado en colaborar con alguien? Sí, sí he hecho colaboraciones. Más que nada con youtubers y youtubers de Twitch. Me encantaría hacer colaboraciones. Pero por el momento estoy enfocando en mi propio contenido. No me gustaría colgarme de las demás personas. O colgarme del talento o la fama que tienen otras personas. Pero si me invitan a una serie. Si me invitan a algún proyecto. Con muchísimo gusto yo participaría. Solo que por el momento, pues, no está en mis planes. Pero estaría cool. ¿Me saludas? Claro. Saludos. Blue Goku pregunta. ¿Un día podrás hacer colaboraciones con algún youtuber como King Luffy y más? Espero que sí. Espero que sí. Estaría súper chido. Aunque son personas que hablan inglés. A mí el inglés no se me dificulta mucho. Entonces, la verdad, me gustaría hacer colaboraciones con King Luffy. Con Blamspot. Con Biniblock. Con Pumba. Con cualquiera de los youtubers que se dediquen a esto de All Star. Yo encantado de hacer colaboración con ellos. Dos. ¿Tienes primas o hermanos? Sí. Tengo muchas primas. Y la mayoría viven en Estados Unidos, creo. La verdad, no lo sé. Y, pues, tengo dos hermanas. Una más grande y una más pequeña. Literal, yo soy el del medio. Benja, me dice. ¿Tienes tus metas planteadas? Si es así, ¿cuáles son? Ah, por el momento, tengo metas a corto plazo. La primera era conseguir la monetización y lo logramos. O sea, literal, lo logramos en menos tiempo del que pensaba. Y, pues, ahora que tenemos eso, me gustaría poder llegar a más gente. Me gustaría poder llegar, no sé, a los 2.000 suscriptores. A los 5.000 suscriptores. A los 10.000. No sé, hasta dónde podamos llegar. Espero algún día poder hacer un video lo suficientemente grande como para que la gente me conozca por mi contenido. No tanto porque jueguen conmigo, les gusta el juego que estoy jugando, les interese los sorteos o lo que sea, sino que realmente se queden por mí y lo que soy. ¿Te gusta el pilín? Sí, me gusta el pilín. ¿Cuánto tiempo te gustaría dedicarte a esto? Me gustaría dedicarme a esto toda mi vida. Literal, este es el trabajo de mis sueños. Me gusta mucho hacer videos. Me gusta mucho hacer contenido de manera digital. Tal vez pueda dedicarme a esto. Así que me gustaría hacer esto por el resto de mi vida. Y creo que si ustedes siguen apoyándome, se puede lograr. ¿Qué son tus tips para ti? Pues, siéndote honesto, los suscriptores para mí solo son un número. Tú ves aquí en el canal mil y tantos suscriptores. Puedes ver en mi canal de Twitch 15.000 seguidores. O en mi canal de Trovo 3.000 y tantos. Y solo son números. Porque no está ni el 10% de la gente viéndome. Los que son importantes para mí son los que están viendo este video. Son las personas que comentan todos los días. Son las personas que en cada directo son los primeros en llegar. Son los primeros en llegar y comentar primero. O llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo dormiste? Son las personas que me preguntan si ya tomé agua, si ya comí. ¿Cómo me siento hoy? Son las personas que están al pendiente de mi contenido. Que están en mi servidor de Discord. Que están en mis redes sociales. Que están en el grupo de WhatsApp. Que están conmigo. Esos son los que me importan. Ellos son mi familia. Y sí, todos son importantes para mí. Y se agradece muchísimo que se suscriban. Que le den like. Que activen la campanita y todo eso. Pero las personas que son realmente importantes para mí. Y considero parte de la comunidad. Y parte de mi familia. Son los que están viendo este video en este momento. Como tú. Si le pregunta, ¿eres el chocas? No. Juan Pablo dice, cuando seas famoso, ¿qué metas te ayudó a alcanzar la fama? Si te refieres a qué cosas me ayudarían a alcanzar la fama. Pues la verdad no lo sé. No me interesa ser famoso. No creo que la fama sea algo importante. O algo por lo que yo me tenga que preocupar. O ustedes. Solo quiero hacer lo que me gusta, ¿sabes? Y si lo que me gusta me ayuda a llegar a mucha gente. Pues quejul. Si no es así, no importa. Mientras tengas suficiente para poder darle de comer a mi gato. Y poder pagar mi luz. Con eso estoy feliz. Y cambiarías de canal. O harías un canal secundario. Ah, de hecho tengo un canal secundario. Pero se me hace algo muy bobo. Dejar este canal. Este canal es mi canal principal. Y dedicarle a mi canal secundario. Cuando este canal apenas está creciendo. Tengo otro canal que se llama JaxitoStrums. Que de hecho está por aquí. O si quiere suscribirse. Que no he subido nada. Más que dos directos. Creo que una vez. Pero ese canal se supone que se iba a dedicar a los directos. Y este se iba a dedicar a videos. Pero vi más eficiente el hecho de que si ya tenía más de 400 suscriptores aquí. Podría utilizar esa gente para que por lo menos uno o dos vieran los videos. Y uno o dos vieran los directos. Por suerte no fueron uno o dos. Fueron más de mil personas las que llegaron a suscribirse a mi canal. Y se los agradezco un chingo. Espero poder llegar a más gente. Y espero poder entretenerlos. Y que pasen un buen rato en los streams. Que les diviertan los videos. Que sea contenido que a ustedes les guste. Hacer otro canal tal vez sería más adelante. Este mono chino es Demon creo. Dice. Buenas. Aquí dejo mis preguntas. ¿Qué fue lo que te inspiró a empezar los streams? Y hacer videos. Creo que esa pregunta me la hacen constantemente. Pero de diferentes maneras. Creo que aquí voy a estar poniendo algunas formas en las que me la preguntaron. Voy a tratar de contestarla todas de una sola. Lo que me inspiró a hacer directos. Si les soy honesto. Fue el primer stream que vi del Rubius. Yo seguía al Rubius desde niño. Desde que tenía no sé 15 años o algo así. Vi su directo y dije. Wow. Es increíble como yo comentaba sus videos en YouTube. Y él tardaba meses en contestar. A veces ni siquiera contestaba todos los comentarios. Pero cuando empezó a hacer directos en Twitch. Vi que les contestaba a las personas en vivo. Y para mí eso era fascinante. Dije. Bro. Está en vivo. Literal ese men. También en este momento no está grabando un video. Está transmitiendo en vivo desde su casa. No sé. Tal vez a ustedes se les haga normal y super equis. Pero para mí era algo fascinante en ese momento. Y bueno. También la plataforma de Twitch iba empezando. Y era de los primeros streamers que yo veía. Así que vi eso y dije. Oye. Yo quiero eso. Yo quiero hacer eso. Quiero ser directos. Quiero estar ahí para la gente. Quiero contestarles en el momento. Quiero platicar con ellos. Quiero hacer que se sientan acompañados por alguien. Que no se sientan solos estando en su casa. Tal vez sean personas que no pueden salir. Tal vez sean personas que por su trabajo no pueden salir. O por sus estudios. O simplemente no quieren. Pero quieren estar hablando con alguien. O divirtiéndose en internet. Así que sí. Fue una de mis principales inspiraciones. Y cuando conseguí mi primera computadora. Yo la compré con mi dinero. Con mi esfuerzo. Y pude pagarme un internet decente. Decente. Entre comillas. Decente. Pues inmediatamente quise dedicarme a hacer esto. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? Hermano. Esa pregunta me llega. Me llega mucho al corazón. Porque en este momento estoy muy bien. Y créeme que me siento muy feliz. Sobre todo porque siento que hago lo que yo quiero. Por primera vez en mi vida. Después de muchos años. Hago lo que me gusta. Y eso hace felices a más personas. Y los mantiene entretenidos. Así que sí. Por mi parte estoy feliz. ¿Sientes que estás bien con todo lo que tienes? ¿Y qué conseguirías mejorar en este ámbito? Siento que estoy bien con lo que tengo. Pero me encantaría poder mejorar mi contenido. Me encantaría poder mejorar mis alertas. Poder mejorar mis transmisiones. Mis escenas. Mi audio. Mi avatar. El movimiento de mi avatar. Que no se vea tan, no sé, tan plástico. De hecho hice este video en VRChat. Porque estaba a punto de hacerlo con mi avatar 3D. Que tengo. Que uso en las transmisiones. Y se veía súper tieso. No sé. Parecía un muñeco de Ventrulo. La verdad es que no me gusta mucho. Pero es lo que tengo. Es la tecnología que tengo por el momento. No puedo hacer transmisiones con VRChat. Porque mi computadora sobrecalienta. Entonces aproveché que no estoy transmitiendo. Para poder grabar. Y poder hacer este video. Pero me gustaría mejorar en cuanto a calidad. Y sobre todo mejorar mi contenido. Para que les siga gustando. De todos tus mods. ¿Quién es el que siempre está en todo momento? Y le tienes mucho cariño. Si tengo que decir un nombre. De una persona que está en todo momento. Y que ha estado siempre a mi lado. Pues tendría que ser Bad Divine. Él es una persona que me ha seguido por casi 3 años. Ha estado conmigo desde que empecé a hacerte directos en Twitch. Y no importa el juego que yo juegue. Él inmediatamente quiere ir a descargarlo. Y les digo. Oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar Borderlands. ¿Sabes qué? Ya lo tengo. Me lo instalo y lo juego. O no. ¿Sabes qué? Quiero jugar Overwatch. O quiero jugar Let's For Death. A mí también me gusta. Vamos a jugarlo. Me lo instalo y lo jugamos. Y es una persona que le encanta Rublox. Le encanta Rublox. Por él he conocido casi todo lo que es Rublox. Por él conocí a Alistar. Por él empecé a jugar a Alistar. Por él sé lo que yo sé de Alistar. Y le debo un chingo en cuanto a lo que es mi comunidad. Porque siempre está en el servidor de Discord. Siempre está en el grupo de WhatsApp. Siempre está en todas mis transmisiones. Y no hay un día que falte. Y si falta me avisa y me dice. Oye, ¿sabes qué? Tengo algo que hacer. Al rato vuelvo. O estoy aquí o estoy acá. Pero siempre está ahí para mí y para todos ustedes. Entonces de mis moderadores yo creo que es el que más ha estado tiempo conmigo. Y al que más le tengo cariño. No podría decir que tengo favoritos. No empiecen con sus cosas porque ya los vi en los comentarios diciendo. Eh, ¿tienes tus favoritos? No sé qué. No. No tengo favoritos. Pero tú me preguntaste. Realmente. Si tengo que reconocer algo. Es que él ha estado ahí para mí. Y le tengo mucho aprecio. Espero que te hayan gustado mis preguntas. Saludos. Claro que me gustaron tus preguntas, Dimon. Saludos. También a ti te quiero mucho. Empanada me dice. ¿Estás miado? Sí. Ando muy miado. ¿Te caigo bien del 1 al 10? Del 1 al 10 tú me caes un mil. ¿Quieres ser mi amigo XD? Claro. Podemos ser amigos. ¿Cuáles seguidores te caen bien? O sea, del número... ¿Eh? ¿Cuáles seguidores te caen bien? O sea, número fulano, número 2, un me hasta el 5. Si no me quieres responder, no hay problema. ¿What? ¿What? Me imagino que lo que trataste de decir es que ¿cuáles seguidores me caen bien del 1 al 5? Pues todos. ¿Qué? ¿Qué? Nitrox dice. ¿Cómo no te aburres jugando todo el día? Ah... Es un juego. ¿Por qué te aburrirías de jugar? O sea, entiendo que te aburras de la escuela o del trabajo, pero de jugar. No, no, no sé. No me aburro. ¿Tú sí? ¿Cuándo juegas Bloxfrut? No creo que juegue Bloxfrut pronto. Llego a jugar Bloxfrut algún día, sería cuando All Star desaparezca o no hagan actualizaciones durante muchos meses. Y literal, mi canal esté decayendo y tenga que brincar a Bloxfrut para mantener seguidores. Sería como mi colchón de escape jugar eso. Pero no me llama la atención jugar a Bloxfrut, lo siento. ¿Cuál es tu unidad favorita? Si te refieres a mi unidad favorita en All Star, es Aqua. Le tengo muchísimo cariño. Y sobre todo porque me lo regaló uno de mis mejores amigos. Es una unidad que tiene un blessing muy hermoso, muy bonito. Además de que es de mis amenazos favoritos. Así que sí, sería Aqua. Carlos dice. Mi pregunta es. Uno, ¿tus papás te apoyan en tus directos en lo que haces? No, mis padres no me apoyan en esto. Dos, ¿harías un día un directo subiendo cuentas a subs? Fíjate que es una muy buena idea, sí me gustaría. El problema con eso es que se tendría que hacer con una persona de muchísima confianza. Me da miedo que si empiezo a subir la cuenta de una persona, esa persona me tiene que pasar su contraseña, ¿sabes? Y pues tengo acceso a todas sus unidades y todas sus cosas. Y si algo llega a pasar y le roban su cuenta a esa persona, el responsable voy a ser yo por tener su cuenta en mis manos. Así que es una responsabilidad que no me quiero echar encima o no con cualquier persona. Así que si lo hago, sería con alguien de confianza. Por ejemplo, primero con mis moderadores. Y tal vez después con gente que vaya agarrando confianza durante los directos. ¿Podría ser tú algún día? Tak dice. ¿Por qué ya no MD quieres? ¿Tú quién eres? Van Nesfic dice. Bueno, mi pregunta es. ¿Estás contento con el tipo de gente que has logrado juntar en este canal? Sí, me siento muy contento. La verdad me siento muy feliz. La gente que me sigue es muy amable conmigo y estoy muy agradecido con eso. Y si es así, ¿qué es lo único que te desgusta que hagan en tu chat de Trovo o de YouTube? Hay algo que no me gusta de nada. Y es que la gente se enoje porque no puedo leer todos sus comentarios. Quiero decir, no es en mala onda, pero tengo tres chats abiertos. ¿Por qué hago directos en tres plataformas? Sé que es mi culpa. O sea, debería dedicarme a una sola plataforma, pero no lo sé. Esta es la manera en la que hago las cosas. Así que supongo que lo que... No que me moleste, sino que me pone un poco triste. Es que la gente no entienda que detrás del avatar, detrás de esto, hay un ser humano. Que tal vez ni siquiera tuvo tiempo para desayunar. Tal vez ni siquiera tuvo tiempo para bañarse o para sentirse bien consigo mismo. Pero tiene que llegar a sentarse en su silla, prender la computadora y hacer contenido. Y fingir una sonrisa todo el día, güey. Es triste que la gente que considera a tus amigos no entienda que detrás de todo esto hay un trabajo muy pesado. Y muy difícil de mantener para alguien como yo. Que tiene ansiedad, que tiene depresión y que, a pesar de todo, siempre va a estar aquí para ustedes. Sin importar nada. Lamento si no soy suficiente para muchas personas. Créanme que hago todo lo que puedo. Intento dar lo mejor de mí cada día. Pero si no es suficiente para ustedes, yo no puedo hacer nada. Así que creo que es lo único que me molesta. Sinceramente, en todo lo demás, la gente que me sigue y la gente que hace mis directos son maravillosos. De clase pregunta, ¿te bañas? No. Tu más viejo sub. Si viejo te refieres a edad, yo creo que serías tú. Si te refieres a mi suscriptor más antiguo, que se hayan suscrito primero a mi canal, no puedo saberlo. Tengo este canal de YouTube desde hace mucho tiempo. Desde hace como 5 años o más. Así que no lo sé. Tú fuiste mi primer suscriptor en Twitch. Y mi primer suscriptor en Trovo creo que fue Olitas. La verdad no lo sé. Pero, hola, ¿cómo estás? Alejandro Fernández dice, ¿dejarás Alistar en algún momento? Espero que no. Me gusta mucho Alistar. Tal vez, si dejo el juego, sería porque los creadores lo dejaron morir. O la comunidad empezó a ser muy molesta, muy tóxica y preferimos alejarnos de ese tipo de gente. Pero no creo que pase. Hasta el día de hoy, la gente que llega por el contenido de Alistar son muy buena onda. Pues mientras siga habiendo actualizaciones y siga habiendo una buena comunidad, aquí voy a estar. Dos, ¿harás collab con otro YouTuber? Espero que sí. Estaría muy chido. ¿Con quién te gustaría que hiciera colaboración? Tres, ¿cuáles son tus metas? Hasta este momento no tengo nada fijado. Me gustaría poder seguir haciendo contenido, por lo menos lo que resta del año, y poder vivir de esto. Gracias a ustedes pude monetizar este canal, entonces espero llegar a otros tres miembros del canal. Nos faltan tres miembros del canal para poder tener otro emote desbloqueado. De hecho, aquí les dejo lo que me dice YouTube para que vean que no es broma. Literal, solo nos faltan tres miembros. Somos veintitantos y nos pide un número en específico, entonces espero llegar a esa cantidad. Me gustaría llegar a los diez mil seguidores en Trovo, porque Trovo te manda una insignia muy bonita cuando llegas a los diez mil seguidores y me encantaría tenerla. En cuanto a otra cosa, solo quiero hacer lo que me gusta hacer. Y solo quiero estar aquí para ustedes y entretenerlos. Y HiLi pregunta 1. ¿Te interesa ser tu propio jefe? Claro. 2. ¿Goku le gana? No. Goku no le gana. 3. ¡Siii! 4. ¿Te interesaría comprar mi NFT de Goku Calvo? Oye, ¿cuánto pagarías por este NFT? Y bueno, creo que esas fueron todas las preguntas. Ah, muchísimas gracias a todas las personas que comentaron la publicación. Sé que no hice esta dinámica mucho más grande y a lo mejor es la primera vez que participamos en algo así, pero me gustaría que se iran comentándome sus preguntas y tal vez en un próximo video hagamos una segunda parte, si es que les gustó. Y pues nada, muchísimas gracias por todo. Gracias por ver el videíto. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Tomen agüita. Chao. 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 Chao.